La Copser. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo va? Muy bien, Lili. ¿Cómo te va? Bueno, acá estamos recorriendo el cronograma de cortes para el día de mañana, que yo dije que era hoy. Así que ya, ya mal informé en la mañana de hoy. Bueno. Me adelanté al acontecimiento. No, no, es mañana. Es mañana. Bueno. Se tuvo que poner de acuerdo con, bueno, Varadero, Papel Prensa, alguna otra localidad que abarca, porque, bueno, es un trabajo de trasva de algunas pequeñas inconvenientes que hubo la semana pasada, la anterior, y, bueno, van a hacer las reparaciones y algunos trabajos de mantenimiento. Así que, bueno, con tiempo se avisa, se prevé, tema empresas, los usuarios y demás, y que, bueno, está en algunos sectores cortada la luz. Nosotros normalmente ponemos un máximo, eso puede llegar a ser menos tiempo. Pero, bueno, no depende de San Pedro. San Pedro lo que tiene que hacer es bajar la carga eléctrica, y, bueno, lo vamos haciendo por sector, y así molestamos a todos un ratito y no a un solo sector mucho tiempo. Bien. Los cortes están previstos desde las 7 y media hasta las 2 y media de la tarde. ¿Estos inconvenientes de los que hablabas de la semana pasada son esos que por ahí te quedaba una sola fase prendida? Sí, hubo algún inconveniente con el... Sí, 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 fueron de la semana pasada que nosotros sacamos un comunicado, también sacó un comunicado Eden Embaradero de algunos pequeños inconvenientes que estaba habiendo con el tema del transporte. Y, bueno, son máquinas que se rompen y hay que repararlas. Está, pero eso que es que entramos a usar así a lo loco y... No, 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 no. Cosas que pasan, imprevistos, que, bueno, van sucediendo y se aprovecha para repararlo y hacer un trabajo de mantenimiento, cosa de prever o de impedir o de postergar nuevos inconvenientes. Sí, o sea, máquinas que se rompen. El tema de prevenir es importante, más allá de que, bueno, obviamente que cause una molestia y demás, pero, bueno, eso es como yo siempre digo, si vos tenés que llevar el auto a que lo revisen, un rato va a estar sin auto. No, 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 no fue exceso de consumo ni nada de eso. No, 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 no. No, 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 aparte de la semana pasada no hizo tanto frío, o sea que no pasó por el pico, digamos. Bueno, repasemos entonces, entre las 7 y media y las 11 vamos a tener el barrio, el cuadrante conformado por 11 de septiembre, Mateo Esber, Juan de Garay y Lucio Mancilla. Con los barrios, Los Aromos, Los Aromitos, Villa Higoillo, La Providencia, Villa Jardín y la zona del Camino a Vuelta de Obligado. Ese va a ser el primer corte. Sí, no lo tengo, el cronograma es el que tenés vos ahí, el que pasamos a todos lados, el que está subido en todos los medios, en todas las redes sociales, en la página. No lo tengo de memoria, obviamente, no me pida que me acuerde el cronograma de memoria. No, no, voy repasando con vos porque, digamos, por ejemplo, en este sería donde está la planta de Arcor. Arcor, en ese rato, no va a tener suministro. No, 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 las empresas ya saben todas y bueno, aprovechan ellos para hacer también trabajo de limpieza, mantenimiento y algunas cosas que les sirven como para esto estar avisado con tiempo, para impedir sorpresas, digamos, ¿no? Está bien. Y después, digamos, esto se va extendiendo, ahora después cuando terminemos la nota, lo voy a ir recordando, digamos, para que la gente esté atenta, los consumos domiciliarios, las escuelas y demás estén atentos al horario que van a tener cortada la luz. Sí, si bien no depende de nosotros, esperemos que el tiempo sea mucho menor. A medida que vayan avanzando con los trabajos, nosotros también vamos a ir informando el día de mañana, porque bueno, esperemos que sea el tiempo mucho menor a lo previsto, pero bueno, está previsto lo que se contempla como un máximo, digamos, después, bueno, si llega a haber algún inconveniente se avisará, pero esperemos que no, que esté todo bien y que podamos poder dar servicio normalmente un tiempo antes de las dos de la tarde. Bien. Bueno, aprovecho para preguntar, ¿alguna novedad con respecto al esquema de subsidios de la luz? ¿Sabe cuánta gente se inscribió acá en San Pedro en total? No, no, no. No, no, no. Eso es un dato que, como yo te explicaba la semana pasada, creo que hablamos con vos, la anterior, el tema de que, bueno, eso va a ser cruce informático, pero bueno, de todas maneras, ayer cambiaron las autoridades a nivel nacional de la Secretaría de Energía, y bueno, a lo mejor hay alguna modificación con el tema, si bien creo que la decisión de sacar algunos subsidios está tomada, veremos si hay algún cambio en el momento. Nosotros, te repito, escrito y confirmado como real y como cierto, y a partir de qué fecha y demás no tenemos nada. ¿Y alguna campaña, digamos, de racionalización de la energía? Yo estoy mirando lo que, estoy siguiendo con mucha atención lo que viene pasando en Europa, que le dicen a la gente, bañese con... Y nosotros seguimos así, ¡guau! Ponemos aire acá, nosotros... Pero seguimos así como en un gran jolgorio, con poca conciencia de lo que implica consumir tanta energía. Sí, acá hay, digamos, inconvenientes económicos, que hay energía, o el combustible que se usa para la energía, que por ahí hay que importarlo, y por otro lado, bueno, siempre nosotros estamos atentos a tratar de dar consejos para racionalizar la energía, por una cuestión también ecológica y demás, que siempre es bueno cuidar dentro de lo que se pueda. O sea, después, bueno, está bien que la gente pueda tener, qué sé yo, algunos beneficios, un aire acondicionado, y bueno, nos vamos acostumbrando a usar una energía eléctrica o de gas de una manera bastante, cosa de que nos haga un poco la calidad de vida mejor, ¿no? Pero se podría cuidar un poco más, y a lo mejor sí, a lo mejor sí. Sí, nosotros siempre estamos atentos, y ha habido un montón de recomendaciones para el uso racional de la energía, porque creemos que hay que cuidarla. Ya te digo, no solamente por una cuestión económica, que también sirve, sino también por una cuestión ecológica. Sí, sí. Sí, nos pasa con el agua también, o sea, que onda... También, también. También, baños de media hora... Sí, sí, no, si bien acá no tenemos los problemas de agua que tiene en Europa, probablemente en algún momento lo vamos a tener. Claro, por eso digo, cuidar el recurso. Y por último, alguna novedad, ayer nos daban algunas novedades, en realidad, que han mantenido charlas para poder solucionar el tema de la gente, de los loteos que no tiene luz. ¿Pudieron avanzar en algo en esa resolución? A ver, no te entendí. Estas reuniones que iban a tener con el Secretario de Obras Públicas para solucionar el tema de los famosos loteos irregulares, que la gente no puede bajar la luz, ¿pudieron avanzar en algo? Mirá, el tema de los loteos, la ley es muy clara. Nosotros tenemos que tener varios parámetros y varias cuestiones resueltas como para poder brindar luz, no solamente por una cuestión de seguridad, sino por una cuestión legal. Hemos tenido charlas, hemos tenido conversaciones, bueno, quedan algunas cosas que se pueden hacer, y en este momento hay algunas reuniones entre los abogados como para analizar el tema. Lo que hay que entender acá también es que, bueno, toda aquella persona que haga un loteo tiene que cumplir con determinadas condiciones. Sí, nos informaban desde la Secretaría de Obras Públicas que venían muy avanzados en poder resolver, sin que esto siente un precedente de propiedad, digamos, para los que compraron, ni para las inmobiliarias y demás. O sea, que habían podido avanzar bastante, pero, o sea, no sé, digamos, hasta qué punto avanzaron. Bueno, se está avanzando, sí, se está avanzando. Lo que pasa es que ahora me parece que están en una cuestión, se está en una cuestión estrictamente legal. El otro tema que yo te decía, el tema de la seguridad, también es importante para nosotros, porque nosotros no nos interesa. Primero, que hace gente colgada por una cuestión económica de la cooperativa, porque esa luz alguien la tiene que pasar. Y, por otro lado, una cuestión de seguridad, que por ahí se hace de manera, sin tener los elementos de seguridad que tiene una casa normal o que contempla la legislación vigente, que puede llegar a ser el medidor con la llave térmica acorde al consumo y demás, que, bueno, eso, al estar las cosas, supongo yo, de manera precaria, hacen una cuestión de seguridad bastante peligrosa. Bien. Emilio, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un beso, chau, chau. Chau, hasta luego.